Amigos y amigas de youtube cómo están y bienvenidos a su canal LUBUCHANEL su canal gaming bueno algunos han visto todo lo que ha estado sucediendo literalmente me he sentido atacado por no voy a decir el nombre por las razones de que ya dije que no lo iba a hacer y pues al final de cuentas le pedí ayuda ahí a un señor a un suscriptor a John el famoso John que siempre que hacemos un directo él se aparece con sus super chats como siempre verdad este y pues me hizo un avatar un avatar que me gustó un avatar que me gustó porque al final de cuentas es expresa bastante bien como me siento más creo que lo exagero un poquito en el final con lo del bracito pero solo que este vídeo es para agradecerle verdad y pues para agradecerle a todos los fieles del canal que pues me han estado apoyando con sus lindas palabras que han estado diciendo ahí no te rindas no te rindas y no me estoy rindiendo más no bastante tienen que aceptar que se siente feo sentirse atacado y más por alguien tan grande verdad así que pues siempre les recuerdo no olviden el evento no olviden farmear esas maderitas ir a intercambiarlas porque si los si juegan bien este evento bien que les da chance para conseguir por lo menos el 90% si no es que el 100% de totalidad de los materiales para poder conseguir las cefiras los bonds y los materiales del evento como tal si no te alcanza para todo y te faltan los keepsakes yo te recomiendo los keepsakes y los bonds no sé todos son los bonds ya que al final de cuentas sirven bastante bien para seguir avanzando en el juego así que sin más que agregar cuídense chicos siempre fue siempre fue será y seguir haciendo un gustazo estar aquí con ustedes adiós gracias